Yo todavía no quería creerlo, le dije, ok, déjame ver fotos o algo. Y sí, era él. Con mucha tristeza, lágrimas en sus ojos y sin aún creer la tragedia, nos recibió esta familia cubana residentes en Las Vegas para contarnos la triste historia de la cual hoy son protagonistas. Mi sobrina me llama en la noche y me dice, tía, ya no está, salió un momento y no ha llegado y lo estoy, ya me llama y no contesta. Le digo, qué extraño, porque pues ellos siempre andaban juntos, ¿no? Entonces pues lo llamé, yo tampoco me contestó y seguimos insistiendo, entonces yo rápido digo, bueno, digo, déjame llamar a la policía. Sin imaginar que en menos de 10 minutos recibiría el peor timbre que te pueda dar alguien porque ya sabes que es algo malo. Jean-Louis, junto a su esposa e hija menor, llegaron a los Estados Unidos hace 15 meses luego de cruzar la frontera sur, huyendo del régimen cubano y como miles de padres para darle un mejor futuro a la niña. Con sueño, con esperanza. Y él estaba tan contento porque ya él vio que todas las cosas iban avanzando. Él ya tenía la cita pasado mañana, tenía la cita para la residencia. Según la policía metropolitana de Las Vegas, la víctima fue atropellado por una camioneta Ford F-150 y declarado muerto en la escena. El conductor del vehículo involucrado se detuvo, permaneció en la zona y no mostró signos de alcohol o drogas en sangre de acuerdo a los resultados de las pruebas que se le realizaron. A él les queda su hija, su esposa, su madre que está en Cuba destrozada, esa madre. En su natal Holguín, la madre desesperada también clama ayuda de todos. Sin consuelo, asegura que su único deseo es darle santa sepultura y el último adiós a su hijo. Es muy duro. Nadie debe salir de la casa sin despedirse de un familiar porque uno nunca sabe.